Santelices reveló que las ocho menores son adolescentes con edades entre 14 y 17 años que estaban en el proceso de evaluación y adaptación desde mediados de agosto en el centro. Una niña se devolvió inmediatamente, luego en los alrededores hay otra niña fue encontrada, identificada. Hay cuatro adolescentes de estas chicas que están integradas ya al hogar en los distintos ACFL donde han estado colocadas estas chicas y también hay una de estas adolescentes que está con su madre y ya partieron al país vecino. La directora de Conani dijo que la noche en que las adolescentes se fugaron, dos militares vigilaban la estancia, además de que se encontraban allí unos 20 de los 55 colaboradores que tiene la institución en dicho centro, los cuales están siendo investigados. Estamos en procesos de reubicación, de amonestaciones y también de desvinculación. Son todos psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, médicos, guías y todo un personal también de apoyo y administrativo. La funcionaria también explicó que la menor que se lanzó al vacío de otra casa de acogida se recupera en el Hospital Infantil Hugo Mendoza. Dos de sus hermanas han podido estar, hemos estado dando todo el apoyo para que ese encuentro se pueda dar y hemos estado trabajando de la mano donde la doctora... ¿Ella está consciente de la niña? Por momentos, por momentos, sí. Está dentro de su cuadro, estable y en constante evolución. Durante una entrevista realizada en el programa El Día de Telesistema 11, la directora de Conani aseguró que las 47 menores que se encontraban en la casa de acogida fueron trasladadas a otro centro. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.